En el anterior capítulo, después de acabar con el desconocido y demás, la verdad que muchas cositas estamos encontrando en este camino, acuérdense de que teníamos que llegar a la cima de la montaña y habíamos también conseguido una runa para el tema del ataque, que empuja a los enemigos hacia atrás, hemos conseguido cositas y nos habíamos quedado aquí en el capítulo anterior para cruzar este puente, vamos a ver que nos espera de aquí para adelante porque la verdad que este God of War es una auténtica sorpresa, te puedes encontrar de todo, es una pasada, es una pasada. Así que, bueno, vámonos para allá, venga, a ver que nos encontramos en el capítulo de hoy. ¿Vale? Vale. Tenías razón. ¡Eh! Algo listo debes de ser, chico. Eres un chico, ¿verdad? ¿Tiene nombre? No lo sé. Nunca me ha preguntado mi nombre, así que yo tampoco a ella. ¿Cuál es? Brock. Vera Logan. ¡Ah! Oye, sé que no me vas a creer, pero esa hacha que tienes, esa la hice yo mismo, con mi hermano. Es de las mejores, así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros. ¡Ah! Hay que tratarla de forma especial, o se estropeará y no habrá nada que hacer. Puedo mejorarla ahora mismo si lo deseas, maldita sea. ¿Qué dices a eso? ¡Ah! Tienes razón. No te creo. Ven, chico. Tiene una runa con forma de orca debajo del puño. ¡Ah! 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 Brock, bueno. La tiene el estúpido de mi hermano, pero el talento era mío. ¡Mira! ¡A trabajar! Vale, estás en una tienda de nanos. Aquí puedes mejorar el equipo, ya que tienes o fabricar un equipo enteramente nuevo. Pulsa derecha para ir al menú del mejoras. Vale, bien. Vale, Brock te ha dado una llama helada. Un recurso poco común. Los recursos del mundo pueden servir para fabricar mejoras del equipo. Vale. Vamos a ver que nos de dobro. Pulsa aquí para acelerar el hacha libertad. Vale. Al hacha libertad. Mira, aquí estamos. Vale. Podemos ir subiendo el arma de nivel. Aquí muestra el nivel del poder de salir de Kratos. Pulsar R3 para ver la descripción. Vale. Se puede aumentar la cantidad de daño del ataque. Errónico, aumentado el poder. Vale. Aquí te van diciendo lo que te... Vale, perfecto. Se puede reducir el tiempo de reutilización del ataque. Errónico, aumentado la reutilización. Cada estadística ofrece uno de los beneficios en el juego. Pulsa L3. Vale. Al mejorar el objetivo del nivel poder de estadística que se obtenga, se mostrarán en la tarjeta del objeto y se reflejan en la tabla de estadística de Kratos. Las estadísticas aumentan permanentemente al mejorar un arma para influir en las estadísticas de Kratos. Hay que equiparse con otros objetos. Vale. Los recursos necesarios para mejorar un objeto se muestran en la parte inferior de la tarjeta del objeto. Vale. Vale, bueno. Me atén pulsados cuadrados para mejorar el hacha de Leviathan. Vale. Vale. Aquí nos va diciendo lo que vamos mejorando. Mejorar el hacha de Leviathan realizada tienes una nueva habilidad disponible en las pestañas de habilidades. Vale. Vale, perfecto. Ahora el hacha de Leviathan tiene nivel 2. Se encuentra otra llama helada para mejorar más. Continuar. Vale. Al mejorar el arma desbloqueada es compraría de habilidades. Vea las pestañas de habilidades. El menú. Pausa. Vale. Vale. Vale, perfecto. Vale. Mira, aquí tenemos dos cositas. Armadura de pecho. Armadura de Atreus. Y tenemos también arco de guerra. Vale. Armadura de pecho. Venga. Esta está chula, tío. Barata pero resistente. Habitual en los clanes de ladrones favorece la defensa. Y esta... Vale. Esta nos sube defensa y esta nos sube fuerza y defensa. O que nos sube solo una de defensa. Defensa. A ver. Esta nos sube defensa. Nos haría falta defensa también, tío. Subir la de... La defensa, ¿vale? Venga, vamos a... Vamos a hacer esta. Venga, que no haces falta de ver. Barata pero vale. Equipar. Ah, qué bueno, tío. Qué ganitas tenía ya de... Vale. Armadura de Atreus. Bien. Atuendo de tirador básico. A ver, vamos a ver. Atuendo de... Los enemigos a los que Atreus recibirás más daño. Los enemigos en el aire reciben daño adicional. Aumenta la velocidad de recuperación de Atreus antes de que ataques... De que ataques enemigos. Aumenta el daño de cuerpo a cuerpo de Atreus. Reduce el tiempo de recarga en las flechas del arco. Estas dos están muy... Bueno, vamos a coger estas de las flechas. Venga. Bien. Equipar. Qué bueno. Vale, aquí. Arco de garra. Aumenta armadura de pecho. Ah, mira. Podemos mejorarla, tío. Claro, es que podemos mejorarla. Vale. Podemos mejorar la armadura de pecho. Más cinco defensas. Venga, la mejoramos. Bien. Vale. A ver si podemos mejorar la de... Mira, arco de... La de Atreus también. No. Nos falta un poquito para mejorar la de Atreus. Vale, perfecto. Ubicación encontrada. Mira. Vale. Paso del río. Veamos de aquí, de los bosques salvajes al paso del río. ¿Vale? Los árboles han vuelto a por más. ¡Venga, dale, jarabe de hacha! ¡Bum! Vale. Vale, 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 vale. Cuidadito. Vamos a ir a por este. Tío, que este. Vamos. Qué bueno. Qué bueno, sí señor. Mira, vamos. Vamos a poner este alcha que lo acabamos de mirar. Que lo acabamos de mejorar, sí señor. ¿Dónde está el otro? ¡Wow! Este, 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 este cuidadito, eh. Este cuidadito, eh. Mira, te la comiste. Este cuidadito. Vale, vamos a quitar a este del medio. Me encanta, tío, me encanta. Grande que da dos. Vale. Vale, me encanta, tío. Ah, qué chulo estar grato con la armadura nueva, tío. Tenía ganas de cambiar la armadurita, sí, esto, tío. Sayonara, baby. Vale. Vale. Estos dragos disparan balas de fuego, vale. Pueden atacar desde una gran distancia y no podemos esquivarlos. Antes de lanzar un peor tir, crea luz de uno de nosotros. Interrumpe, deberá ser... Vale. Lleva a la montaña. Os llevará en la dirección correcta, sí. ¿Queréis volver a ver la mercancía? No. Bro. Pasa por la puerta de la montaña. Vale, qué chulo, tío. Hemos mejorado... Bien, 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 bien. Hemos mejorado cositas aquí. A ver. Vale, y esto, vale. Mira que hay un cofre, tío, que podemos mirar. Hay que investigar todo, tío. Todo en este juego. Ah, mira, así podemos bajar. Bueno, antes de cruzar, vamos a bajar por aquí. ¿Me has dejado solo en la pelea? Sí. La gente es una cosa, pero con todo lo demás. Pelea hasta que te diga que pares o estemos muertos. Ponle ganas o volvemos a casa. Lo entiendo. Muy bien. Vale. Espera. Otra vez estamos aquí. Ah, vale, 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 vale. Es como... Vale, perfecto. Nada. Nos vamos. Es como un atajo, tío, que hemos cogido para... Para llegar hasta aquí. Bien. Que está muy chulo, porque a mí me da que tenemos que volver para atrás para hacer cosas, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el primer capítulo había una puerta que no podíamos abrir, que todavía la tengo ahí. Y creo que tenemos que volver para atrás cuando tengamos lo necesario para abrirla. Vale, nos vamos por aquí. Me he alegrado de verte, Brock. Pensaré en un nombre para tu bestia. Oye, ¿y si la llamo puta desagradecida? ¿Qué? 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 A ver, tenemos que coger aquí... Vale. Vale. Bueno, Brock. Nos vemos, tío. Gracias por todo. Vale. La senda de la montaña continúa hasta la montaña. ¿Vale? Ah, qué chulo. Qué guapo el juego este, tío. Porque no sabes lo que te vas a encontrar. Me encanta, tío. Me encanta. Vale. ¿Qué tenemos por aquí, tío? Vale. 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 Vamos a ver si es... Por aquí. Vale. Bien. Espero que no se nos cierran las puertas ahora, tío. Vale. Vasijas. Mira, ahí tenemos aquí... ¿Ves? Las vejigas tienen plata. Tienen... ¿Qué más de vida de estas, tío? Están muy chulas. Vale. ¿Esto qué es? Un besito de puzzle, tío. Bueno, creo que... Vale, tío. Creo que va a ser así, ¿eh? Vale. Pero ¿y cómo pasamos por aquí, tío? No podemos pasar con los... A ver. No. No, 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 no. Vale, que ya me dejaba... ¡Ey! Vale, ya me dejaba este cofrido, tío. Que lo acabo de ver porque otro no estaba aquí. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos este puzzle, tío. A ver qué hemos pillado. Acero del levetán, vale. No, ya nos jalaba más para atrás. Y... Nada, tío, pues... Vale. Vale. Vale, entonces... Venga, creo que eso como es ya, ¿eh? Ahora. Vale, pillamos aquí. Bien. Vale. ¿Y entonces? Vale. ¿Y entonces cómo sería esto, tío? Vale. Le damos aquí y le paramos aquí. Nos ponemos aquí debajo del... Vale. Vamos a ver esto, tío. Bueno, a ver si nos sale, ¿eh? ¿Eh? Rápido. Vale. Bien, 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 bien. Uf, y ahora... Ahora, chico. ¡Vamos! ¡Venga! Joder, tío. Vale. ¡Jora, Treus! Vale. No creía que saliésemos vivos. No permitiré que muramos. Vale. Vale, acá hay una... Un cofre. Vale, vamos a ver. Mira, acá hay uno. Venga, uno de tres. Mira, acá hay otro. Vale. Qué bueno, tío, qué bueno. Mira que hay un cofre. Vale, aquí no vamos a bajar porque aquí... Vale, es donde estábamos al principio cuando vimos la primera puerta. Entonces, vamos a ver... Ah, mira, aquí está. Ah, no. Este es el... Mira, tiene que estar aquí, tío. Espérate, espérate un momento, tío. Creo que tiene que estar aquí detrás, loco. Ah, qué bueno, tío. Bien. Joder, tío. Puto juego, loco. Puto juego, tío. Le vi la... El esplendor azul a este, tío. A ver. Cuerno de... Hidromiel. Sangrienta. Es el legendario. Recogido uno de tres cuernos... De hidromiel. Sangrienta. Que necesitas para aumentar tu... Ira máxima. Ah, vale. Para aumentar la ira máxima, vale. La delmena sangrienta es una de bebida poco común. Intensifica la ira. Encuentra los nueve cuernos repartidos por todo el mundo en cofres sellados con magia. Cada tres que recosa aumenta la... Vale, aumenta la... Vale, la ira esa, vale. Puto juego, tío, eh. Cómo estaba escondido eso ahí, tío. Le puedes volver loco, eh. Vale. Me encanta el tema este, tío, de... De saber cositas del juego, vale. Los otros de las magias. Encontramos estas máscaras aterradoras en la parte peligrosa del paso del río. Hay que estar pendiente. Si hay más de alguien, podría darnos plata por ellas. Vale, a lo mejor se puede vender. Mira, aquí creo que tenemos aquí... Esto creo que son las misiones principales, misiones secundarias, las tareas, todo lo que tenemos que pillar. Quiero yo, los ojos dodín. Tenemos uno de 15, 15, 30. Después tenemos cámaras ocultas encontradas, una de 7. Vale. Bronzer. Vale, esto es la cosita que vamos encontrando. Mapas del tesoro. Vale. Almaduras y habilidades. Que ahora veremos el tema de las habilidades. Vale. Poquito a poco nos vamos quedando con el... Con el tema del juego. Vaya. Nunca he estado tan cerca de la montaña. Es enorme. Ojalá mamá pudiera verla. Mira, 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 mira. Vámonos Es que Kratos quiere que Que Atroz sea duro, tío No quiere que sea débil Vale, aquí tenemos cositas Vamos a pillarlas Sí Tesoro de la magia Vamos a ver Encontramos Estas máquinas aterradoras en la parte peligrosa Del paso del río, hay que estar pendiente Si hay más, vale Hemos encontrado tres Hay que estar pendiente A ver si podemos conseguirlas todas A ver también a los cuervos Esos que también tenemos que pillar Chico Mira, tiene runas escritas en un lado ¿Qué dice? Somos dos o somos tres Pues uno solo jamás podré ser Un acertijo Quizá haya una pica por aquí Me encantan los acertijos Vale ¿Por qué tenemos que hacer por aquí? A ver ¿Qué es esto? ¿Qué encontramos? Plata Anillos Atreus Vale, vale Mira, mira Aquí tenemos una Vale, aquí tenemos A ver Vale, aquí tiene como para parar Vale, vamos a ver Vamos a ver, tío Vamos a ver Vamos a ver cómo podemos hacer esto, tío Vamos allá, a ver Vamos a ver Vale Vale A ver No, creo que ahora es Vale, creo que tenemos que alinear las Vale Vale, ok Tenemos que alinear las Vale, eso no Tenemos que alinear las letras, tío Vale Vale, lo tenemos ¿No? Bien Chico ¿Qué dicen esas runas? Ah Aquí pone Familia No es una pista Es la respuesta Lo que uno solo jamás podré ser ¿No? Trazo las runas en la arena con el cuchillo ¿En serio? Kingslaw Ha ocurrido algo Ha funcionado Que bueno, tío Que bueno Bueno, no nos dejamos nada por aquí ¿No? No Bueno, creo que no Vale Me encantan los acertijos, tío Me alegro de haber visto a Brock Pero Me alegro más de irme de aquí Ya ha quedado atrás Vale A veces hay Pintadas aquí en las piedras, tío Que no sé Que no sé Vale Encontramos otra máscara Si significara algo O tendríamos que hacer algo No lo sé, tío No La verdad que no No lo sé Vale Bueno Hemos Hemos hecho el acertijo Se ha averiguado el acertijo Y vamos a ver ahora, tío Tenemos vida Sí Tenemos todo, eh ¿Qué haces, Atreus? Vale Vale, por aquí no hay nada Nos vamos Me encantan, tío Cuando salen de Chico Mira, huellas De los sitios como antes Y la cinemática Y la música Espectacular Vale Vale El viaje de la hacienda A la montaña Y casa con Treus Vale Buah, tío Uh Vamos a Treus Vale 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 Vamos Eso es Vamos Joder tío, agüita eh Un poquito espectáculo Vale, encima tenemos aquí Vamos a por él Cáete Vámonos, vámonos Bien Joder tío, mira aquí, aquí podemos acercarnos un poco Vámonos Casi nos pilla, loco Vámonos Encima con estos aquí, loco Venga, vamos a caer un par de runas estas curativas tío, que nos están teniendo la vida aquí media A ver si podemos acercarnos Ahora Vámonos, vámonos, vámonos 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 A por él Madre del amor hermoso, colegas Oh, espérate, todavía nos quedan aquí Oh, que dan por saco esta gente, tío Que dan por saco esta gente, tío Venga, hombre Vamos a por él Venga, vamos a por este Te la llevaste expuesta, eh Uf, te la llevaste expuesta, tío Mira que no ha dejado aquí, vale Bestiario, me encanta el bestiario Este segundo troll que encontramos No sabía que estaba tan cerca De nuestra casa, nos habían molestado Pero que nosotros tampoco molestamos Madre decía que, vale Ah, tal vez me vamos ya Venga, vamos a coger todo esto Lo que tenemos aquí Vale Mira, ataque era el único pesado Ataque en un área de efecto devastadora Que congela a todos los enemigos al alcance Mira, pero en el menú Vale, acuérdense que podíamos Vale, que podíamos ponerlo A ver Vale, ataque con área de devastadora Que congela, vale Perfecto Vale, ahí lo tenemos Bien Vale Bueno, vamos a dar un pasito por aquí A ver que encontramos Plata Oigo a tu animal más adelante Vale, por aquí todavía no queremos entrar Quiero ver primero lo que hay por aquí Quiero ver primero lo que hay por aquí, tío Vale, ¿y esto qué pasa? Mira Espérate un momento, tío A ver, porque por aquí Por aquí tienen que haber cositas, ¿eh? Vale Plata Vale Vale, ¿y esto qué es, tío? ¿Esto qué es aquí, tío? Un momentito Por aquí tenemos que Antes de seguir Por aquí tenemos que seguir Mira, vale 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 Las normas El azar Nunca trae nada bueno Vale 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 Aquí tenemos una y aquí A ver si por aquí Vale Vamos a ver, tío Teníamos una aquí Otra allí Y nos faltaría una No entiendo No entiendo qué hacemos aquí Vamos a ver Vale Vale, voy a tocar una Vale ¿Tienen que ser seguidas, tío? ¿O qué? Ah, vale Mira la otra aquí Vale Entiendo 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 Vale Tienen que ser las tres Vale Entonces vamos a hacer una cosa, tío Ya hemos encontrado la otra A ver Corre, 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 corre Vale Vale Bien Perfecto Tiramos por aquí Mira la manzana que nos faltaba He recogido tres manzanas de tres Vale Entonces Ah, qué chulo Nos aumenta la Nos aumenta la salud, tío Esto va cogiendo Esto va cogiendo ritmo, tío Esto va cogiendo ritmo Sí, señor Vale Después por aquí arriba tenemos Esta parte de aquí Que no sé cómo subir Mira un cofre por aquí Es que está lleno de pastraditos Está lleno de De sitios, tío Que parece que lo has visto todo Y Y no sé así Bueno No sé si por aquí No, no lo va a dejar subir Bueno, por aquí tendría que venir Ah, vale Vale Ahora sí Ahora sí Por ahí hay una cadena por aquí Ah, mírala Buena, Treus Bien Vale Vamos a ver qué es esto Marcador Vale, vamos a ver qué es esto Aquí hay nuestro sacrificio Poderoso Padre Supremo Y libra a Migdrak Amigar De casa salvaje De Hel Rogamos tu protección Dodín El más sabio Cuyo aliento dio vida Ax y a Embla Los primeros de nuestro pueblo Envía tu noble Valkiria Y Diezma A los no muertos Envía tus nobles hijos Thor, Vladur Para protegernos Y a dragones Que consuman La glacial Horda Salva nuestras almas Para poder servirte Por siempre Jamás No creo con él Recibir este mensaje Qué importará Vale Vale Pues Bien Bueno Fijaos todas las cositas Que hay por aquí Vale En un En un pedacito Tío Todas las cosas Que hemos encontrado A las que nos hemos enfrentado Solo en un pedacito Tío Es que es Es que es Simplemente impresionante Tío Este juego Loco Perdidos ¿Qué va? Bueno Podríamos Tendríamos que seguir Por aquí Tendríamos que seguir Por aquí Pero 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 no Tío Voy a dejar El Vale Vamos a dejar Este El split Por aquí Sí Vamos a hacer El split Muy largo Vamos a dejar Este El split Por aquí Y nos quedamos Con la intriga Que pasa En el otro ¿Vale? Así que Nada Yo sigo buscando Porque Como digo Me asombra Todo lo que hay En este sitio Tío Vale Así que Nada chicos Lo dejamos por aquí ¿Vale? Este capítulo Y nada Seguiremos avanzando En el próximo ¿Vale? Encontrando cositas Y sobre todo Con la misión principal Que era Bueno Pues cazar un jabalí Que todavía No hemos encontrado ¿Vale? Así que nada chicos Como les digo siempre Oye Por cierto Un momento Un momento Un momento Vale No Por aquí Hemos venido Vale Pues nada Así chicos Nada Como les digo siempre A cuidarse mis hijos Adiós